Lo que la República Argentina realiza a partir del liderazgo de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es lisa y llanamente. Primero, ratificar nuestra condición de país soberano. Segundo, como todo país soberano se rige por una constitución nacional y leyes que reglamentan su ejercicio. Tercero, que constituya una atribución del Congreso al arreglo interior y exterior de la Nación. Cuarto, que en virtud de ello se establecen los mecanismos efectivamente para garantizar los pagos. De manera que las especulaciones de cualquier tipo y variante en el mercado no está subordinado a lo que efectivamente es tomar una decisión que implica sujetarse a la Constitución y a las leyes. Lo que hace el Gobierno es lo que debe hacer. Y esto es lo que debe hacer, o sea, proteger al 92,4% de los bonistas que ingresaron al canje. Y a su vez, también, esto se pone al descubierto lo siguiente. Primero, que los fondos buitres no quieren negociar. Segundo, que los fondos buitres encabezan una... son realmente... constituyen un mascarón de proa de otros intereses encubiertos. Tercero, que promueven una acción de carácter político, de desprestigio hacia la República Argentina. Y lo hacen sistemáticamente a través de todos los medios, gastando fabulosas sumas de dinero, por lo tanto, no hay un interés económico, hay un interés político y hay un interés económico y político que encubren otros intereses que es apropiarse de activos estratégicos de la Argentina. Y a su vez, lo más importante y trascendente, es que en definitiva manifiestan un claro principio de mala fe. Porque si existiría buena fe y establecerían condiciones de negociación, hubiesen generado las condiciones, primero, el juez, y segundo, el Special Master, no ser vocero primero del Special Master de los fondos buitres, ni tampoco emitir comunicados extravagantes que objetivamente alteren el normal funcionamiento de la relación de partes, entre dos partes que deben ponerse de acuerdo respecto a un problema. Y en tercer lugar, entendemos claramente que cuando, por un lado, el Special Master actúa como actúa, por otro lado, con el juez, actúa como actúa, en definitiva, el principio de buena fe diría y el principio de honestidad desde el punto de vista del ejercicio de la función judicial por parte del juez, indicaría la necesidad de otorgar un stay, o sea, una medida cautelar que permita finalmente generar las condiciones de negociación justas, equitativas, razonables, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. Nos parece que, en definitiva, el juez, en vez de coadyuvar a la resolución del problema, en realidad, por acción premeditada con alevosía, respondiendo al interés de los fondos buitres, lo que hace es, precisamente, ser un ariete para fulminar el proceso de reestructuración voluntaria de deuda. En este marco de anarquía del sistema capitalista para procesos de reestructuración del sistema financiero o del sistema de reestructuración voluntaria de deuda.